Nos encontramos aquí en el Ministerio de Seguridad, justamente en las oficinas en donde se encuentra el Centro de Coordinación Operativa, en donde podemos visualizar la mayoría de las cámaras de seguridad que están en la ciudad y sobre todo también en la provincia. Y justamente estamos con el Ministro de Seguridad, el señor Carlos Oliver, que lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bueno, gran movimiento esta mañana con el trabajo que han realizado diferentes fuerzas aquí en nuestra provincia. Sí, en el marco de este allanamiento que comentaban recién ustedes también ahí en el piso, se hizo todo, bueno, un despliegue de bastantes recursos policiales, más de 100 efectivos de la policía, también de gendarmería y de la policía aeroportuaria, en el marco de todo un oficio del Juzgado Federal de investigación sobre esta causa de lo que es el denominado gota-gota. Claro, eso queríamos consultar. ¿Cómo es? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué es el gota-gota? Son los préstamos que realizan esta persona de nacionalidad colombiana en distintos negocios o aprasonas también. Y bueno, después la modalidad de cobro que tienen llamativamente también. Entonces, bueno, en el marco de esta causa que trabaja el Juzgado Federal, se hicieron estos 16 domicilios que se allanaron en busca de elementos que puedan aportar para la causa. ¿Hay detenidos? Había demorados en el momento de la interrupción de las fuerzas, tanto federales como de la policía aeroportuaria, pusieron resistencia a esa. Y después, cuando estaban haciendo la cobertura a la policía en la parte externa, también había algunas personas que quisieron entorpecer el procedimiento, pero no eran, creo que algunos medios estaban sacando que había 60, 70 detenidos, no eran eso. Había dos demorados en unos domicilios y después cuatro que fueron demorados en la parte externa por querer entorpecer el procedimiento. La mayoría de estas personas de origen colombiano, ¿cómo trabajaban sobre todo con el tema de la violencia? Porque también utilizaban esto, el apriete. Sí, eso está todo en la causa, en la parte judicial, están con investigaciones, con escuchas, telefónicas, todo. Bueno, que ya después seguramente desde el juzgado autorizarán o no a conocer toda esta modalidad. En el momento que se hizo, los allanamientos, era recolectar la información que puedan aportar a la causa. No había una orden de detención a persona determinada, sino, bueno, si se encontraban elementos que se hagan las respectivas consultas para poder articular el trabajo de las tres fuerzas. También desde ayer se está diagramando este operativo, la responsabilidad que le cabe a cada fuerza en la irrupción, en la requisa en los domicilios, la policía de la provincia tenía que hacer la cobertura externa en todos los domicilios que se estaban allanando. Bueno, recolectar toda esa información en una mesa de enlace que está instalada en Gendarmería, para después, bueno, hacer la consulta al juzgado respectivo con toda la información que se levantó de los distintos domicilios para, bueno, qué le interesa para seguir la investigación en la causa. Bueno, Víctor Emilce, el Ministro de Seguridad, lo se está escuchando. Sí, bueno, Ministro, buenas tardes. Yo preguntarle fundamentalmente de mi lado es cuál es el delito y fundamentalmente qué pasa con esta fábrica de muebles. ¿Será utilizada como una pantalla? ¿Es una pantalla? Sí, en uno de los domicilios que se hizo la irrupción, también tenían toda una fábrica, realmente llamaban la atención las maquinarias, todo lo que tenían, que, bueno, ya también quedó Gendarmería haciendo la custodia en ese lugar para hacerle la consulta después al juzgado federal para ver qué determina en esa circunstancia. Ministro, otra pregunta. ¿Cuál es el delito por el cual se estaría imputando a estos ciudadanos colombianos teniendo en cuenta que se los ha calificado de usureros? Bueno, eso está todo en la causa judicial. Nosotros teníamos la orden, la medida judicial era la irrupción en los domicilios, coordinar con las distintas fuerzas para poder hacer la irrupción, las fuerzas federales tenían las directivas precisas de ellos tener que hacer las requisas en los distintos domicilios para recabar información que puedan aportar a la diversa causa. La causa precisa, todo no la tengo yo porque se la maneja desde el ámbito de la justicia federal, el juzgado federal, que después seguramente lo darán a conocer cuál es la imputación que se le hace respectivo a estas personas. ¿El centro de coordinación operativa ha servido para atrapar a estas personas, Ministro? No, en esta causa no, en esta causa no nos han pedido el aporte de imágenes, digamos, para la investigación. Sé que, bueno, en la causa por lo que nos pasaron había cuestiones que sí tenían escuchas telefónicas, tenían muchos elementos que se iban recabando porque era una tarea investigativa de las diversas fuerzas también. Bueno, Ministro, por último, y vamos a ir cerrando con esto, Víctor Emilce, queremos consultarle de cómo debe denunciar una persona a esta situación, de apriete, de que la está pasando mal. ¿Cómo se hace? Porque es difícil también después actuar si es que no hay una denuncia. Sí, nosotros le pedimos a la persona que se anime, digamos, a denunciar primeramente, que eso es lo difícil de, con los casos que hemos visto anteriormente, la gente no se anima a ir a denunciar a una comisaría por el temor que le siente esta persona. Pero bueno, que se arrime una dependencia policial, que se arrime una fiscalía, que pueda hacer la denuncia para que nosotros podamos intervenir también, porque si no tenemos una denuncia, no tenemos el conocimiento, no podemos también llevarle la tranquilidad a esa persona. Gracias, Ministro. Bueno, Víctor Emilce, seguramente en los próximos días vamos a conocer algunos detalles de cómo avanza la investigación. Perfecto, gracias, Mariano, la palabra del Ministro de Seguridad que hablaba fundamentalmente de esta, ¿no? De este operativo que se ha realizado en la jornada y tiene que ver con el allanamiento en varios domicilios donde se ha logrado por ahora demorar a dos personas por el delito de usura. Perfecto.